La coordinadora de servicios médicos municipales, Francisca Mercado, fue entrevistada por nuestro reportero y dijo que las actividades que realizan por parte del Comité Municipal de Salud se encuentran en diferentes ramos en cuestión de la temporada invernal y asimismo son temas relacionados con la obesidad y las campañas de vacunación. Francisca Mercado, coordinadora de servicios médicos municipales, dio a conocer cuáles son las actividades que estarán realizando próximamente el Comité Municipal de Salud. Entonces nosotros nos vamos a dedicar mucho y es a lo que se dedica a hacer promoción de la salud. Entonces parece que va a haber reuniones para tomar más en cuenta nuestros comités. Ustedes saben que el Comité Municipal de Salud de Delicias, pues hemos trabajado muy muy fuerte y pues queremos que nos tomen más en cuenta y que y que tengamos una especie de presupuesto para nosotros hacer programas, aunque nos cueste un poquito de dinero. Por lo que refirió la entrevistada que el Comité Municipal de Salud no cuenta con ningún dinero. Nosotros no tenemos absolutamente ningún presupuesto. Nosotros trabajamos con el Centro de Salud, con el Seguro, con el Issste, con pensiones y con las diferentes direcciones de nuestro municipio. Pero realmente en los comités no tenemos ningún tipo de presupuesto ni ningún tipo de apoyo. Trabajamos cuando hay alguna contingencia, alguna cosa, porque nos ponemos en contacto con las instituciones de salud. Pero bueno, esperemos que que este que esta propuesta que nosotros hicimos tan importante la tomen en cuenta en el en el Plan Estatal de Desarrollo. Y sobre cómo darle más voz y votos al Comité Municipal de Salud para que lo tomen en cuenta. La entrevistada comentó lo siguiente. Como bueno, a lo mejor este haciéndoles entender, por ejemplo, que por ejemplo, hay tres campañas de vacunación, ¿sí? Hacer más campañas de vacunación, este, no, no, y no me estoy refiriendo a lo de los animalitos, sino en en niños, adolescentes, jóvenes, por ejemplo, pláticas y talleres y continuidad a los problemas de de adicciones y de y de depresión en los adolescentes y en los jóvenes, este, que nos encarguemos también, por ejemplo, un poquito más de lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes, como es la hipertensión, como es la obesidad, y que no nomás se lo dejemos a las instituciones, sino que nosotros hagamos programas, pero que tengamos precisamente el apoyo ese que les estoy diciendo. Siendo esta la información que dio a conocer Francisca Mercado en cuanto a las actividades y las problemáticas en las que pasa el Comité Municipal de Salud.